Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial quiero mostrarte o hablarte un poquito de cómo puedes descargar las fotos que tú has subido a Facebook. Cuando tú subes una foto a Facebook, Facebook los va almacenando en álbumes, ¿ok? O bien tú puedes crear álbumes desde cero. Simplemente le das clic aquí en crear álbum y tú puedes subir fotografías directamente desde tu computadora, ¿ok? En este momento no voy a crear ninguno, pero mira, pon atención. Aquí tenemos tres opciones. Fotos en las que apareces, ¿ok? Estas son todas las fotos en las cuales te han etiquetado alguna vez, ¿ok? Estas son tus fotos, ¿ok? Las que tú has subido y aquí están los álbumes, ¿ok? Yo tengo varios álbumes y algunos de ellos los tengo privados, pero he perdido, ¿ok? Esta idea de grabar este video me salió porque he perdido la mayoría de mis fotos en mi celular, ¿ok? Y es que actualmente la mayoría utilizamos nuestro celular para tomar fotografías, ¿ok? Y las subimos directamente a nuestras redes sociales, ¿ok? Entonces, todas esas fotos, para no perderlas, las puedes descargar desde Facebook. Por ejemplo, aquí tengo varios álbumes, ¿ok? Quiero buscar una. A ver. Facebook, por ejemplo, te va creando un álbum de todas las fotos que has subido a Instagram, de todas las fotos de tu perfil. Si tú le das aquí, clic a fotos de perfil, te muestra todas las fotos de perfiles que tú has subido desde que tú abriste Facebook, ¿ok? También te hace un álbum de todas las fotos de portadas que tú has subido desde que abriste Facebook, ¿ok? A menos de que las vayas eliminando individualmente. Si le das clic aquí, el lapicito te da la oportunidad de poder descargar solamente esa portada. O puedes obtener el enlace para compartirla o eliminar. O también la puedes insertar en algún sitio. Yo le voy a dar clic en eliminar para que veas. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya nos queda aclaro que por todas las acciones que hacemos en Facebook, ya sea de subir fotos de portada o las fotos que subes, mira, aquí está, fotos subidas con el celular. Todas, dependiendo de dónde las subas, foto de perfil, las que subiste desde tu celular, las fotos destacadas, las fotos de portada, las fotos de la biografía, ¿ok? Te va creando álbumes. Entonces, tú tienes la oportunidad de descargarlo. Vamos a, para ejemplo, vamos a ir a las fotos de perfil. Supongamos que yo quiero, ¿ok? Descargarme todas estas fotos. ¿Ok? La puedo hacer una por una, dándole clic aquí al lapicito y doy clic en descargar y como puedes ver aquí abajo, ya me la descargó. Pero si quiero hacerlas, descargarlas todas, pues vengo aquí a ese circulito y le doy clic en descargar álbum. Doy clic a continuar. ¿Ok? ¿Y qué pasa después? Todavía no se ha descargado. Lo que tienes que hacer es ir aquí a notificaciones. Como puedes ver, ya tengo un 1. Quiere decir que Facebook ya me mandó la notificación. Tu álbum, fotos de perfil, ya está listo para descargarse. Le tengo que dar clic a la notificación para que me empiece a descargar. ¿Ok? Y empiezas a dar los permisos. Para yo poder descargar, necesito dar permiso. Le doy clic a instalar el archivo. Y voy a ir aquí a mis documentos para que tú puedas ver cómo tengo ya aquí. Mira, me dice, esta es la que descargué individualmente y este es el álbum completo. ¿Ok? Viene en un archivo comprimido y dice Facebook álbum y viene ahí el código. ¿Ok? Vamos a volver. Entonces, de esta manera puedes regresar a otro álbum. Por ejemplo, si quieres descargar todas las fotos de portada. ¿Ok? Todo el álbum completo. Vienes al circulito aquí de herramientas y das clic en descargar álbum. Das clic en continuar. Recuerda que Facebook te envía una notificación que también te aparece aquí en la parte de abajo. Después das clic, das sí a todas las ventanitas que te vayan apareciendo. ¿Ok? Y después vas a tus documentos y aquí puedes ver que ya se agregó el siguiente archivo. Ya nada más tienes que descomprimirlo. ¿Ok? Y aquí puedes ver que ya se convirtió, ya se abrió la otra carpeta, se descomprimieron. Le damos clic y ya tenemos aquí todas nuestras fotografías. ¿Ok? Entonces, si sigues estos pasos, vas a poder descargar todas las fotografías. Así es que si te pasó lo que a mí me pasó, que perdí todas las fotografías que tenía en mi celular, pues puedes venir aquí a tus álbumes y si has todas las fotos que has subido desde el tel celular, pues aquí tienes un álbum que te ha creado Facebook. ¿Ok? Y lo puedes descargar con un solo clic. Espero que te haya gustado. Por favor, si te gustó este video, no olvides dejar un comentario, suscribirte, activar la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido en mi canal. Hasta pronto.